Lo dejo como con esa mirada de coqueta, esa mirada de... Como que es... Por más de que lo quieras, nunca va a suceder Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien Hoy les traigo una nueva reacción de Paloma Mami Y la canción se llama ¿Qué hueá? Acabo de salir Muchos de ustedes me pidieron la reacción, lo siento, no lo hice más rápido La verdad es que estos dos días pasados tuve un dolor de cabeza aterrador Que estuve súper mal, la verdad que ya me siento muchísimo mejor Hoy es un nuevo día, estamos con buen ánimo Así que bueno, vamos a ver el video, espero que estén muy muy bien Y no sirven suscribirse, darle un like Así que bueno, vamos al video, dejo de hablar tanta vaina Vamos a ver qué tal Me gusta muchísimo el acento que le puso Sí, como hizo el delivery, me gustó muchísimo como se escuchó Como si estuviera como... Súper, súper increíble Lo otro que me gustó muchísimo es las notas Se escuchan increíble, vamos a seguir viendo Me encanta, me encanta, me encanta Ella es muy buena, me encanta lo bien que lo hace Lo otro que me gusta muchísimo es su expresión, ¿saben? Porque la manera cuando le dijo como que me quieren caer Me quieren ver caer pero no pueden Lo dejo como con esa mirada de coqueta Esa mirada de... Como que es... Por más de que lo quieras, nunca va a suceder Me encanta, me encanta esa mirada Me gusta muchísimo el video como estamos haciendo Como... Están representando Como se dice, se me olvidó la palabra Como todo el mundo la está mirando a ella Pero ella está feliz en su... En su posición, en su cosa Me encanta la representación Que buen video, que buen video Me encanta como se ve ella, se ve Increíble, se ve increíble La canción está buenísima, me gusta bastante Me dejé de cosas que me dañaban el kit Esa es la frase del día para mí Ya que a veces la gente te daña la actitud Te daña el kit, te daña el chakra Te daña todo, la verdad Pero no, no hay que dejarnos que nos arruinen el día Hay que ser felices Hay que ir para adelante Y es como se dice Dar cosas positivas Que si tú das cosas positivas Las cosas positivas vienen Y es más poderoso Es más heavy Saben que nosotros podemos dar más Y entre más ayudes a todo el mundo Entre más cosas buenas van a venir para ti ¿Saben? No sé Espero que me entiendan eso Lo que estoy diciendo Me encanta, me encanta Aparte que me encanta que está ahí Como con su cosa que... No sé cómo se dice Como esos baños espirituales Como esas cosas de inciencio Yo no sé La verdad que me encanta Me encanta cómo se ve Es muy buena Es muy muy buena La canción me cuesta bastante Quiero saber más Lo que está diciendo Vamos a buscar los lyrics En un segundo Pero me gusta mucho, mucho Qué wea Quiero saber qué wea significa No sé A veces siento que no me sé los trends Que no sé qué es lo que sucede Vamos a ver qué es wea Pero primero los lyrics Me gusta porque ¿Cómo puedo decir esto? Bastantes cantantes A veces tienen unas líricas Que tú dices Como que Está ahí Pero la forma que hacen el delivery La forma que lo cantan Se me trabó la voz Se cambia muchísimo Y eso como que te da Ese toque de Star Porque mire Porque es que Aquí solamente dice Número uno Upgraded Llegué al millón Already Y soy solo una baby I know I know O sea como que tú dices Como que Estoy entiendo lo que dice Understand Pero No es nada Como que Que letras más Pero Pero la forma en que Ella lo delivery La forma en que lo canta Te llega a otro nivel Tú dices Wow Wow Y aquí no sé Quién le está tirando Es chilena Cuando le conviene La verdad que No sé No sé a quién Le está tirando Me gustó muchísimo La verdad que Me gustó bastante Esta canción Quiero saber su opinión El video me encanta Porque tenía esa representación De las dos personas Como que Todo el mundo mirándote Pero ella es la que Está haciendo bien El resto de ellos Están sentados en su casa Aburridos Complaining of the war Así que Me gusta Me gusta Quiero saber su opinión ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció bien? No le No se olviden de darle un like Suscribirse Me ayuda muchísimo Muchas gracias por recibir la reacción La verdad que Me demoré muchísimo Pero aquí está Aquí está Y siempre aquí van a estar Así me demoré tres años En hacerla Muchísimas Muchísimas gracias Y Y nada Quiero buscar ¿Qué es que wea? Oh no no Mejor no Déjenme saber ¿Qué es wea? La verdad que Quiero Quiero saberlo de ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Nos vemos en siguientes videos Por favor Por acá Por acá Por acá Por acá Click 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 Bye Chao Quiero